¡Saltió! ¡Revista pronto! Loli Antoniale habla de su novio después de Jorge Rial. Oscar Me llegó en el momento justo. Además, Rial y Camfer viajaron a Chile en avión privado de mini luna de miel. Tras seis años juntos, Nicolás Scarpino se casó con Sergio y Mariano Martínez angustiado por la salud de Milo. ¡Revista pronto!